Noticia de última hora. Alerta amigos. Este informe es completo de lo que no te han dicho. Sean bienvenidos todos y díganme qué opinas al respecto. Muchas gracias. Exclusivo, Biden continúa con repetidas acometidas contra opositores políticos mientras llama a la unidad. El presidente apunta a los republicanos de Maga y describe la batalla por el alma de Estados Unidos en el lanzamiento de la campaña de 2024. Patriotas, el presidente Biden intimide a los republicanos y a los simpatizantes del expresidente Trump en su anuncio de la campaña presidencial de 2024 y, al mismo tiempo, pidió la unidad nacional, continuando con una contradicción vista a lo largo de su presidencia de intimidar a los opositores políticos mientras promete unir al país. Biden anunció que él y el vicepresidente Harris buscarán la reelección en un video publicado la madrugada del martes. Cuando me postulé para presidente hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía lo estamos, dijo Biden. Biden también apuntó a sus oponentes políticos en el mismo video, llamando a los republicanos que apoyan el movimiento Make America Great Again, Maga, de Trump como extremistas que amenazan la democracia. En todo el país, Maga se está alineando para asumir esas libertades fundamentales, dijo Biden. El contraste entre el mensaje de unidad de Biden y sus palabras hacia los republicanos sigue un patrón que ha sido constante desde que asumió la presidencia, en donde se demuestra su corazón oscuro hacia los republicanos. Durante el discurso del Estado de la Unión de Biden a principios de este año, tocó su tema habitual y empolvado de unidad y lucha por el alma del país. Esa siempre ha sido mi visión para nuestro país, y sé que es la de muchos de ustedes, restaurar el alma de esta nación, reconstruir la columna vertebral de Estados Unidos, la clase media y unir al país. Según los informes, el mensaje de unidad y compromiso bipartidista de Biden en su discurso fue perfeccionado por la asesora principal de la Casa Blanca, Aneta Dunn, entre otras personas. Dunn dijo en NBC en noviembre que pintara a los republicanos que apoyan el movimiento Maga de Trump como extremistas que amenazan la democracia era una estrategia muy efectiva para los demócratas en las elecciones de mitad de periodo. Según los informes, el mensaje ultramaga de Biden provino de un proyecto de investigación de seis meses, dirigido por Dunn, del grupo Liberal Center for American Progress Action Fund. Ese mensaje se convirtió en una campaña persistente para etiquetar al partido republicano como una amenaza para la democracia superada por el movimiento Maga, que culminó en el ahora infame discurso de Biden en Filadelfia en septiembre. Donald Trump y los republicanos del Maga representan un extremismo que amenaza a los cimientos mismos de nuestra república, declaró. Biden aclaró que no todos los republicanos, ni siquiera la mayoría de los republicanos, son republicanos Maga antes de agregar, pero no hay duda de que el partido republicano de hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos Maga. Biden continuó diciendo que los republicanos de Maga no respetan la constitución ni el estado de derecho. La mayoría de los estadounidenses desaprobaron el discurso de Biden en Filadelfia como divisivo, peligroso y yendo demasiado lejos, según múltiples encuestas. Una de las encuestas encontró que un sorprendente 62% de los independientes dijo que el discurso de Biden fue una peligrosa escalada en la retórica y diseñado para incitar al conflicto entre los estadounidenses. Solo el 31% de los independientes dijo que era una retórica aceptable durante un año electoral. El discurso de Filadelfia no fue la primera vez que Biden despegó tal retórica. Apenas unas semanas antes, el presidente calificó al movimiento Maga de fascista. Lo que estamos viendo ahora es el comienzo o la sentencia de muerte de una filosofía Maga extrema, dijo Biden en una recaudación de fondos para los demócratas en Bethesda, Maryland. No es solo Trump, es toda la filosofía que sustenta él, voy a decir algo, es como el semifascismo. Tres meses antes, Biden dijo a los periodistas que esta multitud de Maga es realmente la organización política más extrema que ha existido en la historia de Estados Unidos. Más recientemente, Biden llamó a los republicanos fiscalmente dementes por criticar a su administración por impulsar grandes paquetes de gastos gubernamentales. Solo dos semanas después de pedir unidad en el desayuno nacional de oración en Washington, D.C. Las acusaciones de autoritarismo de Biden contra el partido republicano contrastan con su declaración en su discurso inaugural de que la misión central de su presidencia era unificar el país. Pido a todos los estadounidenses que se unan a mí en esta causa. Con unidad podemos hacer grandes cosas. Debemos poner fin a esta guerra incivil que enfrenta a rojo contra azul, rural contra urbano, conservador contra liberal, agregó. Podemos hacer esto si abrimos nuestras almas en lugar de endurecer nuestros corazones. A pesar de tal retórica, Biden ha intimidado insistentemente a los republicanos y otros estadounidenses que no están de acuerdo con su agenda política. En enero pasado, Biden dijo que Trump y sus seguidores quieren suprimir su voto, subvertir nuestras elecciones y privar de sus derechos a cualquiera que vote en su contra, y describió las reformas electorales republicanas como Jim Crow 2,0, una referencia a las leyes. Más allá de los republicanos, Biden también intimidó a los que no quieren las agujas por no hacer lo correcto y supuestamente perjudicarnos a todos en la emergencia sanitaria. Los acusó de causar mucho daño al enfermar a la gente y hacer que la gente muera y obstaculizar el camino para volver a la normalidad. Tal retórica ha llevado a los estadounidenses a decir que Biden está haciendo más para dividir que para unir al país, según las encuestas. Una encuesta de Fox News del año pasado encontró que la mayoría de los estadounidenses cree que la nación se ha vuelto menos unida desde que Biden, quien se ha referido a los republicanos como negadores de las elecciones, asumió el cargo. Encuestas más recientes indicaron que una gran parte de la población, incluidos muchos demócratas, no apoyan la reelección de Biden. Una nueva encuesta de USF de Avarra diagonal Suffolk University, por ejemplo, encontró que alrededor del 40% de las personas que votaron por Biden en las elecciones presidenciales de 2020 no creen que deba buscar la reelección. Mientras tanto, una nueva encuesta de NBC News encontró que el 70% de los estadounidenses, incluido el 51% de los demócratas, no cree que Biden deba postularse para un segundo mandato, y solo el 26% apoya al presidente. Y a principios de este mes, solo el 32% de los encuestados en una encuesta de CNN dijo que Biden merece un segundo mandato en la Casa Blanca. Pero amigos, ya ustedes saben de los oscuros de CNN. Y como siempre mis patriotas, la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios para este tema. Y tú dime qué opinas. Entérate también amigos, que los pedidos de bienes de capital comercial en Estados Unidos caen. Ha sido impactante patriotas, como los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en marzo, mientras que los envíos disminuyeron, lo que sugiere que el gasto empresarial en equipos fue probablemente un lastre para el crecimiento económico en el primer trimestre. La inversión empresarial está amenazada por la restricción del crédito tras la reciente turbulencia del mercado financiero, lo que podría hacer que la financiación sea menos accesible para las pequeñas empresas y los hogares. Eso se está extendiendo a la industria manufacturera. El sector manufacturero, que representa el 11,3% de la economía del país, se tambalea tras la campaña de alzas de tasas de interés más rápida de la Reserva Federal desde los años 80. Y tú dime qué opinas de este informe. Dios los bendiga a todos. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.